¡Alegría de colores! De colores, de colores se visten los tancos en la primavera De colores, de colores son los marcarillos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes y finos se visten la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores, de colores se visten diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Alegría de colores! ¡Cante la juventud! 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 ¡Cante la juventud!